Bueno, oigo, estamos iniciando los últimos minutitos del programa de hoy. Tenemos en línea al doctor Lazalde de la Universidad de Puerto Rico. ¿Algo más, doctor, que usted quiera aprovechar la oportunidad para plantear ahora que está aquí el doctor Rojas? Hola. ¿Hola? Sí, ¿algo más que usted quiera aprovechar la oportunidad? Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle un espacio. Sí, pero nosotros no acostumbramos a dar tiempo igual. Esto, por la naturaleza de la controversia, se invitó al doctor Gómez. Pero si nosotros abrimos la puerta a tiempo igual, requisito que ya no existe, excepto en mi concepto de justicia, de lo que es nuestro compromiso de llevar los dos lados de la moneda o los tres lados de la luna al público radioescucha, tiempo igual. Pero con muchísimo gusto, la estación, yo puedo comunicarme con la redacción, que le dan todo el tiempo del mundo y le hace una entrevista noticiosa. Y eso es otra cosa, pero no en este programa. Ok. Bueno, cuando me dejas para ver, yo estoy disponible para aclarar esta situación. Pues será un placer servir de agente para que le llamen y usted tenga la oportunidad de decir todo lo que usted entienda que es necesario decir. Pero ¿hay algo más que usted crea que es relevante al propósito del programa de hoy? Bueno, yo creo que lo más importante es que la institución en estos procesos, en el manejo de los fondos federales, tiene que ser transparente. Esta institución tiene que ser transparente. Esta institución está pasando un tipo difícil con el servicio, que nosotros es que la vamos a superar. y vamos a salir con sistemas de manejo de fondos federales más robustos, ya que la oficina de vicepresidencia, durante un año, ha hecho la gestión para poder tener los recursos. Hablo hasta de una oficina de cumplimiento sistémico que nunca tuvo la institución, y nosotros la creamos recientemente para evitar que estas cosas se muestran. El manejo de fondos federales tiene que ser transparente en la institución. Y esa es lo que todos debemos aprender de esta situación. Tiene que haber transparencia todos los recursos. Y, pues, doctor, buenos días, pues, yo tengo que estar ahí la hora, porque tengo que estar ahí la hora, porque tengo que estar ahí la hora, porque tengo que estar ahí la hora de una propuesta de la institución médica, y tengo que dejarlo, pero es que es mentira, y te dejan saber. Bueno, pues, ¿cómo no? Ya le llamarán del departamento de noticias y tendrá todo el tiempo que usted necesite para hacer una entrevista con el periodista que le llama. Ok, muchas gracias, doctor Lazalde. Buen día. Buen día. Bueno, esto sigue siendo un tema candente en la universidad. Todo lo que dijo el profesor Lazalde a lo último, que tiene que ser transparente, yo digo, amén. El problema, vuelvo a lo que dije al principio del programa, el problema está que la universidad creció la investigación más rápido que las estructuras gerenciales y la gerencia. Y eso es un problema de crecimiento. Y si el doctor Lazalde cree que con lo que él ha hecho se resolvió el problema, no. ¿Va en la dirección correcta? Sí. Esto hay que tomarlo en una visión mucho más amplia. Y hay que verlo desde si la universidad va a ser una universidad de investigación o va a perecer. Y va a caer en la irrelevancia. Mi preocupación es que caigamos en la irrelevancia independiente. Y yo estoy de acuerdo con él que vamos a salir de este problema, pero antes de verano, si no estamos muertos. Estamos muertos si no salimos para el verano. Porque hay que salir de todos los estudiantes, ya no se les puede pagar más. Y eso sería desastroso. Pero esa fue la calentura de la fiebre. El paciente sigue en estado crítico hasta que no se reforme la universidad de Puerto Rico para ser una verdadera universidad de investigación. Y aquí tengo el libro, The Great American University, que todo lo dice en detalle lo que se requiere de hacer una universidad de investigación. Y es dar cambio de rumbo que nosotros se lo sugerimos, se lo sometimos al gobernador. Y no se hagan todos esos cambios. La universidad va a poder caer en otro problema. Y no vamos a dar. Es con boda. Y Puerto Rico necesita la universidad de investigación porque es mandatoria para la economía del conocimiento. No es opcional. Yo espero que la legislatura entienda eso cuando decida que va a pasar una ley de reforma universitaria. Esta pregunta es y no es directamente relacionada. ¿En la universidad todo se personaliza y se lleva a chismes personales? No Manuel Gómez. Nunca lo ha hecho. Pero hay otras personas que sí lo hacen. Yo no llevo a animos personales. Empecé diciendo que no tenía ni nombre ni apellido. Incluía a la salde y a todos los otros. Que no es el individuo. Es la estructura gerencial y la gerencia. La gerencia que tiene que tener una universidad de investigación. No hubiéramos llegado a este problema si esto en el 2006 se hubiera resuelto. En el 2006 se resuelve. Y no tendríamos que hablar de esto ahora. Estaríamos hablando de que estaríamos. Mi predicción es que si lo hubiéramos hecho en el 2006. Y hubiéramos hecho la universidad de investigación como es mandatorio. Ahora no tendríamos 120 millones de fondos federales. Estimado era en el 2006. Cuando yo dejé ser vicepresidente en el 2003. Era que para el 2013 el presupuesto de la universidad iba a ser 200 millones anuales. ¿Por qué nos estancamos en 110, 120? Hay que preguntarle a toda la gente. Desde que yo dejé ser vicepresidente se fue flat. No. Dejamos de crecer. Dejamos de crecer porque la estructura no lo puede sostener. Y si no lo puede sostener va a ocurrir en las situaciones como las que tenemos ahora. Que desafortunadamente nos tenemos que sentar aquí a hablar. De los fondos que vaya a perder la universidad. En vez de estar hablando de todos los logros que hemos hecho. Que si los hemos hecho a pesar de todo esto. Bueno pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme la oportunidad. Y por haberme dado la oportunidad que el pueblo de Puerto Rico conozca otra opinión. Ya pronto se sabrá cuál es el resultado de todo esto. Queremos que sea bueno para la Universidad de Puerto Rico. Bueno para el pueblo de Puerto Rico. Esperemos que vaya de la mano la solución del NSF. Con sacar la ganga que ha destruido a la Universidad de Puerto Rico. De lo cual yo estoy convencido. Ayer yo vi en televisión con una cara de lechuga. Al presidente que ha hecho renunciar. A un hombre que en dos horas le hizo 150 mil dólares en cheque. Dijo que él gentilmente renunció. Y le preguntaron. ¿Usted piensa renunciar? No. Esta ha sido dos primeras por el día de hoy. A ver si no creo que está la policía.